Baby, dame un besito Baby, dame un besito Baby, dame un besito Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor Llevo en toda la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito Baby, dame un besito Baby, dame un besito Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se respeta Es que hay algo en tu piel que me convirtió Es que hay algo en tu piel que me provocó